Exactamente con la familia de mi novia, todo empezó mal. Tengo varias exnovias, pero con esta en particular todo empezó mal. Todo empezó una mañana donde encontré a su madre baldeando la vereda. Y yo venía de la frutería y le dije, porque estaban sucias las bananas, especialmente una, la más grande, la más larga, y le digo, señora, ¿me prestas su palangana para lavar la banana? Encima rima, pero así fue como conocí a la madre de mi novia. Para colmo, cuando conocí al padre, ya llevamos varios meses de noviazgo, y el padre me dijo, ya sea lo que venís, venís a pedirme la mano de mi hija. No, de la mano estoy cansada, vengo a pedirle el orto. Así es como comienza mal una relación, a través de la sinceridad. Por eso, cuando el mundo te dice que seas sincero, lo que te está diciendo es que seas un hipócrita con modales hipócritas. Bueno, y así comenzamos la editorial de esta mañana.